Bien, continuando vamos a hacer el ejercicio 24 de este examen de física del 2023, el tema A. Dice que un bloque desliza por un plano inclinado a 53 grados respecto de la vertical y tras recorrer 240 centímetros, o sea 2,4 metros, sobre el mismo se incrementa su rapidez de 4,5 metros por segundo a 5,2 metros por segundo. Calcular el valor del coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie del plano. Observa que acá no nos han dado la masa como datos, pero tenés presente que se va a desplazar. Acá he hecho el diagrama, o sea si tengo 53 con la vertical, ojo con eso, tendría 37 con la horizontal. Bien, entonces las fuerzas que actúan serían el peso, la componente del peso paralela al plano, que sabemos todos que se calcula como mg por el seno del plano, en este caso el seno de 37, la frenaría su fricción, que es el coeficiente que ando buscando por la normal y la normal en un plano inclinado, es mg por el coseno, en este caso el 37, y eso tendría que ser igual, ¿no es cierto? O todo eso, el trabajo de todo eso, sería por la distancia, debería ser igual a la variación de la energía cinética que el cuerpo experimenta. Es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, si desarrollamos todo esto más bonito, nos quedaría mg entonces seno de 37, menos mu por mg coseno de 37, bien, todo eso por la distancia que son 2,4 metros, igual a un medio de la masa por la velocidad final que son 5,2 al cuadrado menos 4,5 al cuadrado. Bien, espero que se vaya viendo bien hasta ahí. Bien, si resolvemos esta cuestión, las masas b y las m se simplifican en todos lados, es decir que si despejamos el coeficiente acá, este término va a pasar restando todo esto y g por el coseno dividiendo, es decir que mu nos quedaría entonces, bien, nos quedaría entonces mu, si vamos despejando, g por el seno de 37, g por el seno de 37, menos, esto sería que un medio, o sea, 0,5 ahí lo vamos a poner así, 0,5 dividido 2,4, porque pasaría dividiendo, por 5,2 al cuadrado, menos 4,5 al cuadrado, y todo eso dividido g por el coseno de 37. Si te pones a hacer esta cuantita, te va a quedar que el coeficiente termina quedándolo, sin mal no recuerdo, chiquitín, o mío, 0,56, o sea, te va a terminar quedando 0,56, que es la opción b del problema que estamos por resolver. O sea, lo único que tenés que hacer, entonces, 9,8 por el seno de 37, menos 0,5 dividido 2,4, que es la distancia, pues pasa dividiendo, menos la diferencia de estos cuadrados, y a todo ese resultado, dividirlo por 9,8 por el coseno de 37. Rapidito, porque el tiempo apura. Chau, hasta la próxima.